Empezamos ya a hablar dentro del terreno, a organizarnos mejor y entendimos que teníamos jugadores y equipo para salir y demostrar y remontar el partido y creo que se logra eso por eso mismo. Estás fútbol, no sabes qué puede pasar con este equipo, pero nosotros obviamente siempre pensando en nuestro fútbol, en como lo dije, seguir creciendo como equipo y tratar de hacer una gran presentación. Obviamente errores como todos, por ahí al principio costó, pero después de unos minutos lo logramos organizar, afianzar y pudimos hacer un poco más nuestro fútbol, entonces es al final lo que sirve y lo que tenemos que seguir mejorando. Mi función ante todo es defenderla, los laterales primero es defender, tratar de mantener el arco en cero y el momento que se pueda y se tenga la oportunidad de aportar en la parte de adelante. No me menospreciarán ni tomarán algún equipo por debajo, sabemos que aquí los partidos que se vengan van a ser contra rivales muy fuertes, entonces nosotros tratamos de pensar en nuestro fútbol, en mantener humildad y obviamente todo se demuestra en el terreno de juego. Con Jerry nos conocemos, tenemos un par de partidos juntos, eso yo creo que ha crecido con los entrenamientos, con la manera en la cual encaramos los partidos, obviamente todo se hace más fácil cuando te rodean de grandes jugadores, entonces yo creo que después de la capacidad de cada uno, hace parte también las ganas de que la selección siempre esté en el lugar que se merece. Tenemos un grupo muy completo donde el profe ha intentado seleccionar los que están en el mejor momento y yo creo que el que tenga la oportunidad de actuar, el que tenga la oportunidad de jugar va a darlo todo por sacar los tres puntos. Yo creo que para nosotros así no, no hay amistosos, no hay rivales en los cuales decir solamente es un partido y ya, cada partido vale tres puntos para nosotros. Es una selección que yo creo que la conocimos ahora que jugó el repechaje con Perú, es una selección que aparte de tener un juego físico importante, también sea caracterizado por su juego aéreo, yo creo que balones parados son importantes, pero también no quita que puedan desarrollar un fútbol con balón al piso también, entonces siempre los rivales son difíciles, y más cuando van cambiando de generación, que va llegando un nuevo entrenador con una nueva metodología, eso hace que los jugadores obviamente empiecen con ganas de mostrarnos para encarar un nuevo proceso.